Muy bienvenidos mis queridísimos amigos suscriptores a otro video más. Pues espero que se encuentren muy bien y por supuesto de salud, que estén muy bien. Por aquí me dieron un mapa que... Síganme y si me pierdo ahí me avisan. Pues miren, yo a esto no lo entiendo ustedes. Vieron un mapa donde voy a recorrer. En Safari Chapin y nos encontramos ahorita en Guatemala. Muy bien. Sí, ya son dos veces que venimos aquí a pasear a Guatemala. Pues... Pero aquí encontramos unos pajaritos chiquititos. 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 Este son... ¿Cómo es que se llaman? ¿Guacamayas o guaras? Pues no sé. ¿Te da cuidado? Sí, sí. Miren, también venimos... Ay, le digo, como que a mí me... Como que a mí me mordió. Ay, le digo, qué agurísimo. Es muy... Los pais son bastante lindos. Pues aquí nos hemos tenido a pasear un rato, a divertirnos un poco. Espero que ustedes me diviertan con nosotros. Aquí, pues... Vamos a conocer muchas especies de aves y pues de animales terrestres porque las aves son aéreas. Allí, ¿sabes qué? Allí, ¿sabes qué? A ver, ahora... No sé, ¿qué podríamos encontrar por aquí? No, quizás... Ay, son pepes. Miren. Miren. ¡Oh, son! ¡Qué grandote! Son unos peces, pero no sé cómo se llaman. Pero... No, no... Ya se ni una vez los había visto. No nos agarra el... No nos alcanza a ver la cámara. Bien, miren. ¡Ah, bien! Bien. Y... Saber qué clase. Pero miren, saber qué clase es porque el color es bastante... Esa... Esa manchita que se ve ahí, pues, si pueden ver, son ellos. Los peces. Pues, este, la boca la tienen como que se fuera... Y vaya que... Usted conoce pescados, pero yo creo que... No, ese sí ni una vez los había visto. ¿Ves? Lagarto, ¿ves? Ahí está. Ya vengo, ya lo averigüé. Por eso es aquí. ¿Y esto, Dianita? Ya vengo, ya sí sé cómo se llamaba. Dianita. No, por los... Algunos amigos que no conocen los patos. Estos son los patos. Pues, como les dije, hay bastantes especies de animales. Sí. Ahí están unos patitos. Ahí está la familia de René. Pero no llora. No, pues, si usted es hermano de él, ahí tiene que estar usted también. Pero qué bonito este lugar. Está bien bonito. Yo siento que el mapa sí la va dirigiendo, fío. Yo no sé por dónde voy. Yo solo sé que vas caminando, nama. Ah, yo iba viendo este y este no es. Este es donde vamos a ir en el micro. Es este es el de vamos ahorita. Bien, estamos... Estamos aquí ahorita. Sí, pero vamos a ver en el mapa, a ver en qué lugar estamos. Quiero ver hasta verte. Pues, si seguimos caminando, a ver en el robo. ¿Y está bravo? Sí, está grande y está bravo también. ¿Y allá al fondo? Vemos a un pavo real. Miren, anda con la cola descendida. Qué precioso, jebé. Sí, y como que está conquistando la pava. Ajá. Sí, porque... Bueno, yo he visto el Animal Planet, ¿verdad? Este es la forma que ellos tienen para... Mira, mira, mira. Mira qué bonito. Es la forma que tienen para seducir a la hembra. Pero mire qué hermoso, jebé. Eso es lo que es la cola. Lo que está descendido es la cola. Miren. Ajá, así le cuento también. Con esos movimientos no hay hembra. Ay, que se resista. Puedes ahí invitar a cada uno de ustedes, queridísimos amigos, que si ustedes, pues, se sacan esas ganitas de decir, tengo esas curiosidades de ir a conocer ese lugar, pues, vengase. Pero que se vaya para El Salvador primero y nosotros lo traemos. Sí, para El Salvador. Pues no, rájen solo para acá, pues. Nosotros lo traemos. Y si quiere que nosotros lo traigamos acá, pues, puede comunicarse con nosotros y nosotros lo traemos. Pues, si nos perdemos, ya lo vamos a perder con usted. Sí. Sí, porque veo que es buena para irnos por el mapa. Allá hay bastante, más pavos. Ay, de veras. Estos tienen variedades. Y andan a otros nemaritos de que ellos. Que no sabemos cómo se llaman. No sabemos. Bueno, pues, bueno, les vamos a decir a los amigos que vamos a hacer una pausita, porque los vamos a trasladar. Sí, los vamos a trasladar a otro lugar. Así que, espérenos. Como lo prometió de Ecto, pues, ya nos trasladamos a otro sitio y por aquí podemos encontrar los tucanes. ¿Seguro? Sí. ¿Por qué? Porque son tucanes. Bueno, ahorita no hemos visto el rótulo. Sí, pero son tucanes. Y si no son tucanes, ahí ponga en el comentario, diría que no. El paseo, hay paseo en lancha. Pero vamos a seguir, o sea, vamos a ir con el paseo en la lancha, a ver a la familia de José. Ay, no, pues, no. La familia de René. No, pues, no, porque ahí va a estar yo. Bueno, que como, sin ofender a su familia, le dicen chita. Sí, le dicen los mismos cosas, ¿cierto? Y por aquí podemos encontrar uno que es, este, tortugas. Vamos allá. Lo que son tortugas. La vez pasada que venimos, ¿a cuál? Está bastante chiquita, mi amor. Pues, ahí hay bastantes tortugas de todo el borde. Aquellos que están allá, está bastante señorita, ya señora, ya. ¿Señorona? Está bastante señorona. No vamos a poder ver el caimán. Sí, ahí estaba, la vez pasada. Sí. Bueno, vamos a seguir caminando. Vamos a seguir caminando. Es su familia. Es mi familia. Y, pues, decirle a los amigos, ¿verdad? Que los acompañen en este recorrido. Sí, los acompañen. Solo la carita se le vean. Solo los ojitos se le ven. Ajá. Este... Está pequeño, en la casa mineral, no sé. Un metro, con todo y la cola. No, no tanto. Este... Ah, por eso es que ya sabía cómo se llamaba. Virus. No, no, ya viste el rótulo. Este es de la especie más favorita para ya sabés quién, va. Para usted. Lo que son los... Leones. Vaya, veo que le dije que tucanes se llamaba, miren. Ah, sí, tucanes. Ajá. Ay, qué animales, mamá. Qué grandes están. ¿Ya ves acá al canto? Mire, qué hermoso. Sí, están bonitos. Pero se fueron. Se fueron. ¿Ya van a venir? Ya van a venir. Y por aquí tenemos un porco espín. Yo con rótulo es que me dirijo. ¿Usted está afuera? No, no se mira. Ah, ya está. Está en el troncón. Está en el troncón. Lo que pueden ver es eso oscuro que se veía. Es él. ¿Vale, bien, de cuenta? Pues, le ola. Están bien bonitos. ¿Ven? Sí, es tan bonito. Sí, es tan hermoso. Tan grandota. Qué chula. ¿Qué puede decir de esta experiencia única? Ay, la verdad, pues me siento tan emocionada y feliz, pues, de venir a conocer la variedad de animales. Se le nota la sonrisota. Yo no, ni una vez había tenido esta experiencia tan hermosa, pues, como dicen, nunca es tarde. No, mire. Así que ya estamos aquí. Tiene fuerza, mire. Sí, está jugando. Miren la gran piedrota que mueve. Está jugando. Miren. Están bien pichones. Miren qué gran. Aquí es la cebolleta. Aquí es la cebolleta. Son más grandes. Son más gruesos que mi brazo. Sí, miren. Son más grandes. Pero... No, si tuviera fuera esos animales. Allá dicen que sale una liona. No sé. Ah, sí, pues, por aquí van a ver que sale una liona también. No, un leoncito, eh. Ah. Y por aquí salió la leoncito. Y aquí es el león grande. No, pero... Pues ahí agradecerle a todos los amigos que estuvieron pendientes y que me acompañaron. Muchísimas gracias. Yo se los agradezco de todo corazón. Esto lo ando haciendo con mucho cariño para todos ustedes, para cada uno de ustedes. Bendiciones. Y permítame, disculpe, para los que se pregunten, a veces que uno hace en el tiempo libre, no todas las veces. Exactamente, pues, no andamos en horas de trabajo. Pues, es un día, este, de descanso para nosotros, pues, y como yo, ¿verdad? Y... Queríamos mostrarles... Sí, mostrarles a cada uno de ustedes, pues, lo que... Bueno, no lo hacemos siempre, lo que hacemos en tiempos de descanso, pues, para llevarles allí un poco de... La linda experiencia que nos llevamos, pues, para cada uno de ustedes. Muchas bendiciones, se les quiere mucho y nos vemos en el próximo y nos vamos a... Cuidado con el mapa. Sí, voy a tener cuidado.